Bueno, alguna vez la cantamos, yo solo por ahora la cantamos. ¡Gracias! Ciencias muy antiguas que esperan su libertad, una brisa que se acerca en palabras de acariciar. En señales que susurran invitándome a volar, quédate prisa, aquí estás. No dejes volver los vientos, que alejan tiempos de cuentos entre flores y algodón. Que alejan tiempos de cuentos entre flores y algodón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a mi espalda y vamos, la escarcha será cristal. Vuelve a mi espalda y vamos, la escarcha será cristal. Vuelve a mi espalda y vamos, la escarcha será cristal. Vuelve a mi espalda y vamos, la escarcha será cristal. ¡Vuelve a mi espalda y vamos, la escarcha será cristal!